... Un reconocimiento a la señora Ángeles Ochoa. También solicitamos la presencia del señor Gustavo Castanedo Viveros, delegado estatal de la Sociedad de Autores y Compositores de Música y de la señora Mónica Méndez, representante de la familia del maestro Tomás Méndez Sosa. Y queremos agradecer la presencia de la familia del maestro Tomás Méndez Sosa aquí presentes. La señora Mirna y el señor Toño, también familiares del maestro Tomás Méndez Sosa, los invitamos para que pasen, por favor, a este escenario. Y bueno, ustedes han sido testigos de algunas de las canciones con las que el maestro Tomás Méndez Sosa ha hecho vibrar y lo seguirá haciendo por siempre. Y también son las canciones con las que nos han hecho sentir y llorar y reír de sentimiento. Así que, en este momento, el maestro Navidad Eduardo Rivera, director del Instituto de Cultura, se entrega de un arreglo floral y un reconocimiento a la señora Ángeles Ochoa y con ello nuestro agradecimiento por su presencia en Zacatecas en este homenaje al maestro Tomás Méndez Sosa. Y también, en este momento, el señor Gustavo Castanero Viveros, delegado estatal de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, hace entrega de un tributo floral a la familia del maestro Tomás Méndez Sosa como un testimonio de reconocimiento y gratitud por el legado musical que nos ha dejado para hoy y siempre a través de la música mexicana. Y esto es como Zacatecas rinde homenaje a los hombres que han dejado una huella indeleble de su existencia a través de su talento, un homenaje al maestro Tomás Méndez Sosa, uno de los dos grandes y más emblemáticos compositores e intérpretes de la música popular mexicana y que hoy ha sido redimida esta música con el talento de la señora Ángeles Ochoa, a quien agradecemos su presencia nuevamente aquí en Zacatecas y en este homenaje que por primera vez se lleva a cabo en Zacatecas. ¡Gracias! 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 Y ahí es... Palomas... Que van a saber... Que te mueres... Como rumbo...